Descarrilado, ya voy viajando, descarrilado, ya no habrá estación en donde yo pueda frenar Este viaje solo es de ida, este viaje solo es de ida, si elegís rock I know Subete al tren de la locura, subete al tren de la locura en donde yo pueda frenar En estas vías, subiendo la torcida, en estas vías, ya no habrá estación en donde yo pueda frenar Muy buen tema